Nos metemos tema constitucional al tiro, ya. Ok, nos metemos tema constitucional de inmediato. ¿Tiene alguna graf o no? ¿Algo para poner? Ahí tenemos, plebiscito constitucional. Arrancamos con sistema político. A ver qué tiene el sistema político, Euge. Ahí está, sistema político, parte de las reformas importantes que se están haciendo en el nuevo texto. Pleno de la comisión experta aprueba umbral del 5% para que partidos políticos tengan representación en el Congreso. Así mismo en el organismo se visó por unanimidad la disposición transitoria que matiza esta norma, estableciendo un piso mínimo del 4 o la elección de 4 legisladores en el contexto de las próximas elecciones parlamentarias. A ver, Fidel Espinosa, ¿usted defendía esta posibilidad de que existiera mayor representación y que el binominal era un sistema malo porque el 66 y el 30... Sí, sí, sí. Pero tenemos que buscar una coincidencia. Yo coincido en una cosa. No puede ser que tengamos en nuestro país parlamentario que tenga menos del 1%. Ya. Estamos de acuerdo en eso. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Menos del 1% no. Ahora, me preocupa un poquito que este umbral, por ejemplo, deje también fuera a partidos, porque en unas elecciones son circunstanciales, deje fuera a partidos, ¿no es cierto?, que tienen una historia, una tradición en el país. Entonces yo creo que los mecanismos que hay que buscar en el sistema político van en la línea de lo que se dice en esta última parte. O sea, por lo menos, si no logras, si no logras ese 5%, te salvas si tuviste 4 parlamentarios como partido. Perfecto. Lo que está diciendo acá es que si tú no tienes el 5% como partido, zafas si tienes 4 parlamentarios. No, 8. Pero ahí están hablando de 4. Está equivocado, son 8. A ver, Pancho Regal, explíquenos usted. A ver, vamos a la norma. Vamos a la norma. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el Comité Experto reformó esa norma. Sí, 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 está reformulado, está reformulado. Vamos a modificar. Metimos 5, como norma general, 5% de atribución de escaños, o sea, de votación en la elección de diputado o diputada, con una transitoria de 4 en la próxima elección de diputado o diputado, para después llegar a 5 en una sola, salvo que tengas 8 parlamentarios en total, incluyendo los que vienen del proceso anterior. Espérate, espérate, espérate. ¿Ya? Para entender un poquito. Yo creo que está bastante... Usted, si usted no tiene el 5% como partido, puede tener 4 o... Ocho. Necesita meter 8. Ocho. Y no es cocina. No meter. Pueden ser también los que estaban. Sí. Ah, los que estaban... Se suman los que quieren, los que tomaban. Ocho en total, los que estaban más nuevos que... Los senadores están 8 años. Entonces, ¿no se renuevan cada 4 años? No. O sea, sí, son 8 todos muy difíciles. La cocina, por favor. ¿Qué pasa si es que los 4, pero tienen que tener... O sea, tienen que tener los 4, tienen que tener el... ¿Por qué no se renueva entero? Oye, no, no. ¿El Parlamento se renueva completo para el diputado? ¿Puedes sumar los que ya vienen de antes? No, 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 no se está entendiendo. No se está entendiendo. A ver, a ver. Es 5%. Espera, es 5%. Espera, primero vámonos al artículo, para que la gente se lo quiera revisar, nos metamos en el artículo. Esta es la nueva, la nueva. Son los artículos que obtengan el 5% de los votos en la elección de diputados y diputadas. Tendrán derecho a, comillas, participar en la atribución de escaños u obtener 8 parlamentarios. Artículo 56. Entonces, para tener los 8, son parlamentarios. Entonces, tú puedes sumar tus senadores y tus diputados. Pero el 5% va anclado a la elección de diputados y diputadas, que es la Cámara Política, todos sabemos. Entonces, ahí está la diferencia. La transitoria, la transitoria para la próxima elección, es del 4%. ¿Ya? Y después estamos en régimen con un 5%. Entonces, 5 u 8. Ah, perfecto. 5 u 8. Ahora, solo para cerrar, había dicho que el premio de impuestos en la OCDE era un 27%. En Chile es 27, en la OCDE es 22.1. No mienta, amigo, no sea mentira. Me está dando el argumento porque es menor, entonces, la carga impositiva. Pero no, 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 no. Después no metemos en ese tema. Pero sobre esto. Sí, sí. Es que no se entiende la diferencia con la Constitución actual. A ver. En la ley 18.803, plantea que son al menos 4 parlamentarios. O sea, la diferencia con la actual Constitución, ¿cuál es? Aumenta la exigencia. Yo le hago la pregunta a ustedes. ¿Cuál es la diferencia con la actual Constitución? Porque es distinto. ¿Cuál es el artículo que está en ese 4%? No, no, los 4 escaños de parlamentarios, eso existe en la ley actual de la Constitución actual. ¿La Constitución es una ley? No, no, la Constitución actual, Pancho. No, no, no. Estamos hablando en serio. No, no, no. ¿Cuál es la diferencia? Mándame al artículo. No, pero si está en la Constitución. Tú eres abogado, ¿no? Entiendo. Yo soy economista. ¿Cuál es la ley? La ley, ahí está. El artículo 56 plantea que actualmente existe un requisito mínimo de 4 parlamentarios. ¿Por qué aumentar el umbral? ¿Cuál es la razón política para que ustedes aumenten el umbral? El de la segmentación. ¿Y eso asegura más democracia? Yo le pregunto a los chilenos. ¿Tienes partidos políticos que tienen representación de 1%, 1%, 1%, 0%? Inti, Caloalberto y Lafran. A ver, la forma como lo plantean con su vida. Aquí hay una casta política que ha gobernado históricamente este país. Que en un momento, antes de cuando existía un sistema binominal, era la concertación de partidos políticos y Chile Vamos. No sé cómo se llamaba en ese tiempo, pero eran dos grandes grupos políticos que acaparaban el poder político en Chile. Eso terminó. Y hoy en día tenemos un modelo político que permite que pequeños partidos que no se sienten representados con esa casta política que gobierna Chile, existan. Hoy en día, por ejemplo, nosotros podemos existir gracias a esta ley que nos da la posibilidad de participar en la institucionalidad en Chile. Hoy en día podemos ir a las elecciones, vamos a llegar candidatos. Y eso le hace bien a la democracia. Porque lo que quieren ellos es volver a encapsular, volver a capturar el poder político para ellos. Colega, una sola pregunta. ¿A quién cree usted que representa un diputado con un 1% de los votos? Yo estoy hablando de los partidos políticos. Mire, yo he sido candidato y he sacado más representatividad que los mismos diputados que hoy día están en el Congreso. En mi región, sin ir más allá, saqué como 1.500 votos más que la actual diputada Sofía Cid, por ejemplo. Muy bien. Y yo no llegué al Congreso, ¿ok? Entonces, lo que quiero decir y que la gente entienda, de que es tanto el retroceso que implica esta nueva constitución, que nos quieren retrotraer a la época de la concertación y de Chile vamos. Eso es lo que queremos, es fortalecer a los grandes partidos políticos en desmedro de los otros. Para mí, sinceramente, esta es de las primeras razones por las cuales yo dije, ¿sabes qué? Esta propuesta es buena. Y siendo que muchos de mi entorno estaban a veces por él en contra, yo decirme a favor. Resulta que he escuchado a muchas personas, sobre todo de repente gente de derecha, que se sentaron en el panel del frente, hablar de que nada se soluciona, que la constitución no soluciona nada. Efectivamente, pueden haber algunas cosas que demoren más tiempo, pero resulta que, ¿qué es lo que pasa? Como yo también escuché, la constitución que nos rige la han dado una y otra y otra vez, la han reformado, hasta que creo yo que le dieron el golpe de gracia el año pasado, cuando modificaron los quórums a cuatro céntimos para reforma constitucional y a casi mayoría simple para las leyes orgánicas constitucionales. ¿Qué es lo que se provoca? Que resulta que igual, el próximo año, en los próximos años por el Congreso nos van a meter un golazo de medida de cancha, sí o sí, y de hecho ya lo han advertido y lo hemos leído en otros lados. Entonces, resulta que es lo que pasa que hoy en día tenemos un parlamento fragmentado, pregúntale a cualquier ministro de CECPRES que vaya al Congreso si es posible llegar a algún acuerdo. Dime tú, ¿qué gran desacuerdo hemos logrado en distintas materias? Escúchame, en distintas materias, los últimos años, a nada. Chile se ha ido estancando, hemos ido bajando gobierno a gobierno porque no se logran tramitar leyes, no se logran llegar a grandes acuerdos y resulta que si no cambiamos esta fragmentación que hay en el Congreso, en donde efectivamente el binominal tal vez puede que a alguno no le gustara, puede que no era perfecto, pero era mucho mejor que lo que tenemos hoy en día y que resulta que Chile no avanza. No, y hay una cosa que complementar solamente a Carlitos de lo que está aquí planteando. Efectivamente dice Chesterton, que a mí me encanta, un autor que yo adoro, que cuando tu inteligencia no da para mucho, siempre tienes la opción de hacerte político. Y lo que está claro es que cuando se cayó el binominal, muchos de aquellos vieron la opción de hacerse políticos. Y no solo de hacerse políticos, sino de servirse de la política, de crear un mecanismo para poner a todos los amigui, que además por currículum no habrían sido contratados y no tenían ni una experiencia de ni una cosa. Pregunta, pregunta, qué bien, qué bien le han hecho al país. Sin duda, yo creo que eso es por el momento. Pero el Congreso no ha avanzado en muchas leyes por el bien de Chile porque básicamente están aplaudiéndole a su público para asegurarse la plata que van a ganar, que de otro modo no ganarían ni un décimo. Fran y Fidel. Con respecto a eso, el planteamiento de que van a quedar, por lo que entiendo, son seis partidos versus 22, ¿no es cierto? O sea, 1.200 pesos por voto, lo podemos multiplicar, 14 millones son el padrón electoral, dividido por 22, uno, son matemáticas simples, como de dueña de casa, ¿ya? Pero, pero, dividido por seis, ¿cuánto va a enriquecer a esos seis partidos? Y esos partidos yo puedo compartir absolutamente los principios, pero el tema del poder político, ¿qué pasa si yo milito en un partido donde pasa lo de la Municipalidad de Las Condes o la Municipalidad de Vitacura? Y que no va con mis principios, se ve, ¿ya? Yo renuncio a ese partido y eso significa que quedo descolgada como parlamentaria. Porque hay muchos parlamentarios que utilizan los partidos políticos para... Pero mi pregunta es, pero a ver, te quiero decir... ¿Pero qué es lo que querés plantear, Fran? Primero, yo creo que la torta se va a seguir repartiendo y los mismos operadores y los mismos políticos que están hoy en día, sea en distintos partidos, tienen su... Como yo no podría estar en los partidos de izquierda, en el Partido Comunista, y si a mí me sacan republicano, me iría un partido de renovación, o UDI, si es que quiero militar, lo mismo va a pasar con la reducción de lo que se está proponiendo. O sea, van a quedar dentro seis partidos que se van a repartir la torta de todos los electores a nivel nacional. Está sobando las manos. Estos partidos, además, los líderes de cada partido van a dar sus lineamientos a cada diputado y senador, ¿no es cierto? Si tú no estás de acuerdo, vas a tener problemas, te pueden expulsar el partido. Lo hemos visto hoy en día. Del lado derecho. Yo quisiera señalar primero, decirle a Magdalena y recordarle solamente que cuando existía el sistema binominal había parlamentarios que sacaban un 62% y su compañero Lista sacaba un 1% y lo arrastraba. Acuérdense, era una imperfección brutal del sistema binominal. Ahora, ¿por qué hay que votar en contra del proceso del 17% en este punto? En particular, porque yo sí coincido con lo que están planteando ahí. Esto significaría la consolidación de los partidos grandes. Los grandes partidos serían los grandes beneficiados, incluidos el mío. Nosotros tenemos siete parlamentarios hoy día. Según lo que dice Pancho, en la norma que ha leído la del 56, nosotros nos quedaríamos con cuatro ya para el otro periodo y ya tendríamos consolidado cuatro. O sea, para qué decir la UDI, la renovación, todos ya estarían asegurados su permanencia, el desmedro de todo el resto. Eso por una parte. Y respecto a lo de la casta, no le voy a dejar pasar lo que dice Inti. Porque cuando él habla de la casta política, lo habla con el mismo menosprecio de tus amigos, de Jackson y de compañía. Con el mismo menosprecio que tratan a la política. Y yo soy de los que defiendo la concertación con orgullo. Porque cambiamos y transformamos el país. Recibimos un país que tenía el 44% de nuestros habitantes viviendo bajo la línea de la pobreza en el 90. Gente que vivía en sectores rurales sin luz, sin asfalto, sin camino. Creamos la vivienda sin deuda que no necesita ningún otro país. Tenemos la gratuidad, la educación, que es un orgullo que le haya sacado una mujer presidenta. Entonces yo siempre, como político, voy a defender el legado de nuestro gobierno y ofende cuando metes a todos en el mismo saco. Porque definitivamente también dentro de esa casta política hubo mucha gente que construyó un país distinto con grandes presidentes como Frey, Lago, Bachelet, entre otras. Te lo reconozco, Fidel. Pancho, disculpa. Inti a mi parecer dice algo que es verdad. Y nos dice, es que ustedes lo que quieren es tener un sistema lo más parecido al binominal. Sí. Sí, amigo, Inti, déjame terminar. Sí, porque lo que yo he visto estudiando la historia de Chile es que los mayores éxitos políticos que hemos tenido en los últimos 30 años fue precisamente cuando habían dos grandes bloques políticos. Cuando Concertación negociaba con Chile Vamos y logramos sacar adelante reforma porque la Concertación, después de la modificación en el 2005, con el enclado autoritario y la eliminación de los señores vitalizos y los designados, seguía manteniendo los cuatro séptimos. Porque siempre nos ganó, salvo en el gobierno de Piñera que creo que ahí se ha ganado un poquito menos. Piñera 1, si no me equivoco. Pero por lo general siempre tuvieron los cuatro séptimos. Y la Concertación siempre negoció cuando el país se nos fue al carajo, creo yo. Sí, yo también. Cuando la Concertación se vendió... Perdón, amigos, no voy a decir se vendió. No, perdón. Hicimos pactos por omisión. No, y cambiaste la nueva mayoría e incorporaste tu gobierno a, por ejemplo, el Partido Comunista. ¿Cuál es la gracia de tener estas normas del 5% del 8% parlamentario? Es que tú obligas a que los partidos tengan tendencias generales en las cuales se tienen que incorporar aquellos que se denominan los caballos solitarios. Si tú crees, Sinti, que los ingleses son unos imbéciles, bueno, si tú crees que los alemanes son unos imbéciles, bueno, a mí me gusta cómo funciona Inglaterra, me gusta cómo funciona Alemania, me gustan los dos grandes bloques, entonces, entonces, Sinti, transparencia, elevemos el debate, seamos de esta colaboración, Pancho Rego, ¿tú crees un sistema más parecido al binominal? Sí, que va a enriquecer... Un sistema que va a enriquecer... Oye, que no funciona. Pero, Gonzalo, yo quiero decir algo, no podemos comparar el parlamento que tuvimos desde el año 90, ¿no es cierto?, al que estamos viviendo hoy día. Por lo mismo, o sea, por lo mismo. Ya, de acuerdo, pero el punto está aquí en que nos estamos enredando en potenciar seis partidos para que se repartan la torta entre seis, pero ¿qué pasa con la formación de los políticos que hoy en día están, que hacen policía? ¿Tú tienes solución para la fragmentación que hoy en día necesitan? Necesito, 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 necesito. Andrew, Andrew y Patricio, Andrew y Patricio. Pero por eso, tú tienes... No sé dónde tenemos el cambio. Ya, está bien, ok, listo. El Poder Judicial lo podemos fiscalizar como el Parlamento. ¿Tú tienes solución para la fragmentación del Parlamento? ¿Tú tienes solución para la fragmentación del Parlamento? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, porque... El Poder Judicial no es fiscalizable... Disculpa. No se escucha nadie, no se escucha nadie. A ver, están apasionados, están apasionados, me encanta que estén apasionados, pero necesito que se escuchen, por favor. A ver, estamos hablando de sistema político, Carlos Alberto. A ver, el tema es súper simple. Tú hablas de que se van a repartir ahora entre pocos, la torta... Al final son los mismos que se fusionan, es la misma cantidad de gente, son la misma cantidad político. Escúchame, son lo mismo que se fusionan, pero en el Parlamento no hay solución, porque tú crees que los parlamentarios van a legislar para ellos, para esto. De hecho, no lo han hecho en todos estos años, en donde hemos visto que hay deterioro. Tú lo único que estás promoviendo, y te lo digo con todo respeto, es continuar con el deterioro de Chile al no cambiar el sistema político de la elección de parlamentarios. No, porque siguen los mismos, los mismos líderes políticos que el grupo está dando el poder. ¿Tú le estás dando el poder? A ver, No, 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 vamos a ver, Fran responde, Fran, Fran. Yo propongo, espérate, propongo que actualmente como estamos con los distintos, que realmente educar a la ciudadanía en a quién va a elegir, sí, acá hay, oye, pero espérate, acá somos todos ciudadanos, ¿por qué la señora María, la Francisca, todos, todos los que estamos? ¿El voto vale lo mismo? No, o sea, yo creo, Pancho, que en esto tenemos que ser súper responsables, porque a última hora, ¿se puede hacer con la constitución? Esa es la pregunta. Sí, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Es que parte de la constitución? El voto, el diputado y el senador electo se gana con votos de la ciudadanía. Sí, es muy lindo. No, sí, es que estamos dejando de darle poder al ciudadano para que elija correctamente. Está muy bien esto, está muy bien, el tema de los principios, pero ahora vamos a lo concreto. Te lo comparo con una sola cosa, y lo último, que ya termino, una sola cosa te lo comparo. Yo como médico veterinario, resulta que nos dijeron lo mismo, el problema de los animales lo vamos a solucionar con tenencia responsable, educación, eduquemos a la población. Muy bonito. Resulta, precioso, digo esa más linda, pero escúchame, déjame terminar, pero cuál es el tema, que resulta que hace 10 años atrás teníamos 4 millones de perros, hoy en día tenemos casi 12 millones de perros. Por buenas intenciones, con esta forma que tú me estás diciendo, se multiplicó por casi 4 o 5 la cantidad de animales en Chile. necesito solamente un presegurio y voy a bajar contigo, Patricio. Saludos a mis piseadores y bajo contigo, Patricio.